Alberto es el papá Noel de la familia. Tiene doble vida, digamos. La vida diaria, que trabaja, y la otra vida que es el superhéroe, el famoso papá Noel de la comunidad y de la familia. Alberto es un hombre que de pronto siempre ha estado en todas las cosas, con respecto a los chicos, con respecto a la casa. Y un día como en un juego, como jugando, dice, bueno, ¿qué te parece si me pongo el traje de papá Noel y vamos a recorrer nuestras familias, nuestros conocidos, nuestros amigos? Entonces, bueno, conseguimos el... ...Villaboy y toda nuestra zona de influencia del cuartel. Tanto bomberos como él, tienen como algo en común, que es que lo hacen a voluntad, que no reciben nada a cambio económico, que reciben el cariño, el respeto y las gracias de corazón de la gente. Y eso a mí es lo que más me lleva. Yo soy la mamá de papá Noel. Es mi hijo, que siempre lo hace todos los años. Le gusta hacer eso para los chicos. Lo único que le plancho la ropa, para que la ropa de papá Noel. Yo me acuerdo que cuando tenía ocho años, estábamos comiendo y él se iba, y después aparecía el papá Noel disfrazado, y yo ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que era él, porque tenía el reloj que él usaba siempre y los lunares. Él tiene un don de dar que es incomparable. Él está en todo momento, es una persona súper servicial, tiene un corazón enorme. Para mí es un genio. Mi viejo es un genio. Aparte la emoción de verlo cuando sale del cuartel, para mí es lo más grande, es lo más grande. Estando al lado de él, la verdad que aprendí que se puede seguir. Y que cuando uno quiere hacer las cosas, de corazón las logra. Mi abuelo es un superhéroe por todas las cosas que hace, porque en realidad no tendría obligación de hacerlo, y lo hace para el bien de todos los neves. Para resumir todo, es que es papá Noel de verdad. Ese es Alberto. Papá Noel, te quiero mucho. Sí, algo muy lindo. Una satisfacción interna muy grande. Bueno, para los que no se animaron, que salgan, que se disfracen, que lo van a disfrutar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!